Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. Toneladas de verdura, frutas, carnes y pescados pasan día tras día por Mercalaspalmas, el mayor mercado de abastos de Canarias. Es una ciudad que da de comer a más de 1.500 personas. Hoy visitaremos unas instalaciones cuya actividad solo conocen quienes puntuales acuden allí todas las madrugadas. ¡Gracias! Hoy nos disponemos a conocer cómo funciona Mercalaspalmas, una experiencia muy interesante con madrugón incluido. Son las 3 y media de la mañana. Hemos quedado aquí con el jefe de servicio, Oliver Solís, y con él vamos a recorrer estas instalaciones. Buenos días, Oliver. Buenos días, Yaisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy temprano aquí en el Mercalaspalmas. Sí, muy temprano. Sí, sí. Normalmente la hora de apertura del mercado para la venta detallista comienza a las 5 de la mañana. Hoy vamos a ver cómo sucede, cómo se da todo ese proceso. Como ves, ya están las barreras preparadas, ya están todos los vehículos preparados. Ahora en las barreras es a las 5, como has dicho, pero ¿desde qué hora comienzan a concentrarse los minoristas aquí? Pues tenemos de todo un poco. Tenemos algunos detallistas que suelen estar en Mercalaspalmas desde las 12, 1, 2 de la mañana, pero la mayor concentración se da a partir de las 2, 3 de la mañana. A esa hora es cuando ya los vehículos empiezan a tomar fila para obtener un buen puesto, para poder entrar a una buena hora al mercado y poder aparcar y así poder hacer las mejores compras. Ahora ya va a abrir la barrera, si no me equivoco, porque ya están todos ahí arrancando el vehículo. Y ahora vamos con el vigilante de seguridad a abrir la barrera. Sí, exactamente, sí. Es el momento en el que se da paso a la apertura del mercado. Y ahora los vemos ya entrar, ¿más o menos están contabilizados? Sí, normalmente contabilizamos todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a diferencia de día. Hoy es un día fuerte de mercado y más o menos a través de nuestro sistema de informes tenemos una entrada en torno a los 4.000 vehículos, normalmente entre 3.500 y 4.000 vehículos que acceden a Mercalaspalmas a hacer transacciones comerciales de algún tipo. ¿Y ahora adentro ya comienza la actividad frenética? Ahora mismo va a comenzar toda la actividad. Como pueden ver, ya llevamos más de cinco minutos aquí en la puerta con el acceso abierto. Continúan entrando todo tipo de vehículos de profesionales de alimentación, vehículos ligeros, pesados. Todos se dirigen ahora mismo hacia la zona de aparcamiento para poder así dirigirse a su nave, a la nave que normalmente acceden para hacer sus compras. Que es precisamente donde nosotros vamos ahora, al interior. Precisamente donde nosotros nos vamos a dirigir ahora es al interior de las naves A y B de frutas y hortalizas. Son dos naves gemelas de más de 9.800 metros cuadrados. Ya verás que es todo un espectáculo y hacia allá vamos. Hemos asistido a esa apertura de la barrera, nos encontramos en el edificio administrativo y aquí antes de iniciar nuestro recorrido, ¿a quién me vas a presentar? Bueno, muy bien, vamos a conocer a Javier Granel, el gerente de Mercalaspalmas y él te va a atender enseguida. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Buenos días, Javier. Buenos días. Hoy nos disponemos a conocer algo más de esta industria, Mercalaspalmas. Y Mercalaspalmas, para quien no lo sepa, es una empresa estatal. Exacto. Somos una empresa pública estatal porque nuestro principal accionista es Mercasa, que es una empresa también pública, 100% pública del Estado. Pero el Ayuntamiento de Las Palmas tiene el 42%, o sea que son dos accionistas principales los dos. Bueno, y Mercalaspalmas, ¿qué significa para la economía de la provincia? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos el pulmón alimentario de la provincia. Nuestra área de influencia es todo lo que se mueve aquí, Mercalaspalmas, suministra las necesidades de alimentación de lo que es la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, principalmente. También tenemos muchísimo comercio con Tenerife, entre Mercatenerife y Mercalaspalmas. Pero la área principal de influencia son Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Es la despensa de estas tres islas? Exacto. Nosotros, mientras la ciudad duerme, aquí estamos batallando para que todo el mundo tenga, cuando se levante, pues tenga su zumo en la mesa y pueda tener todo lo que necesite para la alimentación. Bueno, y en cifras, ¿cuánta ocupación hay aquí? Bueno, aquí nosotros el espacio lo tenemos un 97% de ocupación. Hay en torno a 300 empresas, considerando empresas desde el pequeño agricultor que viene hasta un casancarri de 3.000 metros cuadrados o un centro logístico, como es Acciona, por ejemplo, con 3.000 metros cuadrados. Hay 300 empresas, en torno a 1.500 personas trabajando diariamente aquí en Mercalaspalmas. Habíamos dicho que precisamente hoy lunes es un día fuerte aquí en Mercalaspalmas y hablando de volúmenes, ¿cuántos movimientos? Pues, miren, en el año se están moviendo aproximadamente unos 180 millones de kilos de frutas y hortalizas y en torno a 4 millones de carne de kilos y de pescado en torno a los 3 millones. Lo que sí hay un dato que se desconoce mucho y es que de frutas y hortalizas el 50% de lo que entra, de los 180 millones, es producto local, es producto de nuestros campos, de aquí de lo que es en las islas. Pues vamos a conocer entonces este centro alimentario. Gracias. Muy bien, vale. Tenemos zonas de aparcamiento habituales donde los clientes de Mercalaspalmas se suelen aparcar. De todas maneras, piensa que Mercalaspalmas tiene 310.000 metros cuadrados de superficie. Tenemos otras zonas de aparcamiento techado a la salida y otras zonas de aparcamiento techado a la entrada también. Además, también tenemos una zona central de aparcamiento muy importante para el mercado, pues es donde suelen aparcar muchos clientes habituales. Cada cliente prácticamente conoce ya la zona donde le gusta aparcar. Es habitual que también el mayorista de Mercalaspalmas conozca muy bien a sus clientes a dónde aparca y así el empleado puede traerle la mercancía. Que incluso aquí hay tanta confianza y se respira tanta seguridad que se puede dejar el coche abierto. Sí, sí, sí. Mercalaspalmas es un centro bastante seguro. Tenemos, como has visto, un control de acceso muy importante. Estamos acotados por montañas a los lados también y toda la superficie está bien vallada. Hay bastante confianza. El cliente de Mercalaspalmas es un cliente de toda la vida. Es un sitio bastante seguro. Los vehículos suelen estar abiertos, la mayoría de las veces, incluso con las llaves puestas, para que la mercancía vaya directamente del puesto al vehículo. Bueno, y esto es una ciudad, literalmente, ¿verdad? Sí, Mercalaspalmas es una pequeña ciudad. Piensa que aquí operan en torno a las 300 empresas, entre frutas y hortalizas y otro tipo de actividad, como ya sean bancos, bares, asesorías. Transitan en torno a las 3.500, 4.000 personas un día normal en Mercalaspalmas. A pesar de eso, también te digo que nos conocemos casi todas las caras. Hay mucha gente a la que no conoce, pero sí es verdad que llega un momento en el que ya nos conocemos todos. Bueno, sorprende, calles y carreteras desiertas para llegar hasta aquí. Y una vez dentro, esta actividad frenética. ¿Vamos entonces a dónde? Ahora mismo, pues vamos a entrar dentro de la nave A de frutas y hortalizas, donde operan en torno a las 150, 160 empresas mayoristas especializadas en el producto local y de exportación de frutas y hortalizas. Oliver, me voy a acercar a un trabajador de Mercalaspalmas a ver qué me cuenta. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es tu actividad aquí dentro de Mercalaspalmas? Yo me dedico bien al cliente, compra y le echo la mercancía a los coches. ¿Desde qué hora llevas aquí? Desde las 10 de ayer. ¿Desde las 10 de ayer? Sí. Bueno, pues te dejamos trabajar. Pues nada, entonces. Venga, gracias. Venga, chau. Venga. Venga. Venga, chau. 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 Bueno, estamos en la nave A de frutos y hortalizas, que junto con la B es la nave más colorista. Sí, sí, aquí por el tipo de producto que ves, pues el color nos falta. Nos dirigimos ahora mismo a una de las empresas productoras, comercializadoras de frutas y hortalizas de aquí en Mercalas Palmas. Muy importante, cuidado. Vamos entonces, porque aquí hay mucha actividad a esta hora. Sí, hay muchísimas actividades, sí. Vamos a ver a Juan Carlos, el propietario de Twinlarry, un profesional de la agricultura, producción y comercialización de productos agroalimentarios. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuántos años en Mercalas Palmas? Unos cuantitos ya, por lo menos 15. ¿15 años? ¿Y siempre con este horario? Sí. ¿Y cómo se lleva eso? Hombre, ya para nosotros, pues, nosotros ya lo vemos normal, pero lo ideal sería ver un cambio, como una persona normal tener un trabajo digno de día. Bueno, hay que pensar que lo que se hace aquí es que el minorista venga a compre para que nosotros podamos tener el producto fresco en casa y que esté por la mañana bien temprano en todos los mercados y establecimientos. ¿No es así? Bueno, ahora mismo funciona así, pero yo creo que se pudiera dar un cambio. Vale, esto es porque está diseñado así desde el principio, pero yo creo que se pudiera dar un cambio. Es función de educar a la gente, cambiar la costumbre que hay actualmente. Entonces, cogeríamos la mercancía por la mañana y la traeríamos a vender por la tarde. Y entonces ya a una hora del día, avanzada del día, pues, lo iríamos a casa a hacer una vida normal como hace el resto de ciudadanos. Bueno, ¿y producto de aquí, de la tierra? Sí, aquí nosotros particularmente todo lo que vendemos prácticamente el 90% es todo de la tierra y la mayoría producido por nosotros mismos. Vamos a otro puesto. Hay distintas tipologías de mayoristas aquí dentro. Sí, además, concretamente Roberto, que lo vas a conocer ahora, de Jovesán, es el propietario. Ha apostado por el mercado, es una empresa joven. Ahora mismo lleva en torno a los cuatro años operando en Mercadas Palmas. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Roberto, si me permites la licencia, estás fresco como una lechuga. Tú hasta ahora, ¿no? Hombre, hasta ahora sí. Cuando más cansado estamos es cuando vaya amaneciendo, que ya llevamos unas cuantas horas. Una empresa joven, nos contaba Oliver, a lo largo del día, ¿cuántas transacciones aproximadamente aquí en tu puesto? Pues, podremos hacer unas 40, 40 y algo, 50, depende de los días. Hay días, por ejemplo, un día como hoy es mejor, es un día de los mejores para nosotros. ¿Y hasta qué hora aquí trabajando? Estamos hasta las 10, 10 y media, 11, todo dependiendo del día. Si tenemos mucho trabajo, pues salimos más tarde, si tenemos menos, salimos un poquito antes. ¿Y algún producto en concreto diferenciado? No, lo que pasa es que nosotros trabajamos fruta de temporada y casi lo que va demandando según la época, el tiempo que vaya, ¿no? Si en época de verano, pues uvas, más mandarinas del país y eso, depende. Bueno, pues nada, te dejamos trabajar. Pues venga, gracias. Muchas gracias, Roberto. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Nos dirigimos ahora a la otra nave y aquí hay un trasiego de carretillas, ¿no? Sí, nos dirigimos a la nave B. Esta es una zona neurálgica pura y dura. Esta es la zona que conecta ambas naves, por lo tanto, es por donde mayor tránsito de carretillas y elevadores tenemos. Cinco y media de la mañana y hay que pensar que siguen entrando coches al mercado. Sí, hasta ahora todavía siguen entrando vehículos en el mercado y seguirán entrando vehículos, pues prácticamente hasta la una, al mediodía. El mercado está abierto hasta ahora. Como te comentaba antes, tenemos la zona de actividades comerciales, zona sac, como ya puedan ser los bancos, cafeterías y asesorías, donde también entra bastante gente a Mercalas Palmas para cualquier trámite que tengan en estos otros negocios. Ahora vamos a Euronande. Sí, Euronande, otra gran empresa de aquí de Mercalas Palmas. Te presento a José. Hola, José. ¿Cómo estás? Buenos días, José. Bueno, muy temprano aquí. ¿Cuántas transacciones ya a esta hora de la mañana? Bueno, pues ya llevan unas cuantas compitas buenas y aparte de eso ya están los coches repartiendo en la calle para estar a primera hora en los negocios, para que a las 8 cuando la ama de casa se disponga ya a comprar estén ya los comercios con la fruta ya y la verdura dentro de los comercios. Sí. Además, ¿ustedes se dedican también a la exportación? Sí, bueno, trabajamos más bien con el mercado, lo que es el mercado entre islas. Hoy es un día de eso, de que trabajamos con esas islas. Oye, José, ¿y aquí quién fija el precio? Es pura oferta y demanda, imagino. Hombre, esto todo lo marca el mercado, ¿entiendes? Por ejemplo, en épocas que hay bastante mercancía tal, pues el precio a lo mejor es más asequible cuando ya empiezan, por ejemplo, que son cosechas más cortas, que hay menos producción, pues ahí el precio siempre se va un poquito más arriba, pero no es cuestión de intermediarios ni nada, es cuestión de producción simplemente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga, buen día. Adiós. Viva unas vacaciones perfectas. Reservas 902-10101 o barceló.com. Barceló Hotels & Resorts. Más de lo que imaginas. Barceló Hotels Y esto que hay aquí es un puesto. Sí, aquí es donde se localizan los agricultores también, es otra tipología de puestos dentro del mercado. Tenemos módulos de 29 metros, 24 metros, 12 metros, 6 metros y puestos como el de Andrés, que es un agricultor especialista en lechuga. Y aquí te lo presento, Andrés. Buenos días, Andrés. Mucho lío a esta hora de la mañana. Algo hay, debería ser más, pero bueno. Bueno, y usted vende exclusivamente lechuga. Nada más. ¿Y dónde tiene la finca? En guía. ¿En guía? Bueno, lechuga de buena calidad, claro. Vamos a vendernos un poco. ¿Quién fija el precio? El mercado. El mercado, ¿no? Sí, siempre es así. Es la oferta y la demanda. Si hay mucha, barata. Si hay poca, cara. ¿Y tipo de lechuga? Romana. ¿Solo romana? Solo romana. ¿Y desde qué año aquí en Mercalas Palmas? Desde 1981. ¿Desde 1981 y vendiendo exclusivamente lechuga? Sí, señor. ¿Y vive usted esto? Sí, señor. ¿Ha vivido toda la vida vender lechugas? Sí, sí. Como agricultor, escapamos. Bueno, hay temporadas más altas, bajas. Hay malas y buenas. Segunda demanda. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Andrés. Oliver, voy a acercarme a este puesto y a un cliente a ver qué me cuenta. Un cliente típico de Mercalas Palmas. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy temprano. Usted es cliente y aquí lo vemos con la lista. ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy comprando un pedido por mi local y por mi cliente de restaurante y a las 8 o a las 9 trago la mercancía. ¿Usted es italiano? Yo estoy italiano, sí. ¿Y qué le parecen las instalaciones de Mercalas Palmas? Mercalas Palmas es un buenísimo mercado porque tiene toda la mercancía. Yo toda la noche estoy aquí para comprar. Bueno, ¿y qué ha adquirido ahora? Ahora he comprado la lima, la chicoria y hinojo. ¿Y hinojo? Hinojo. Bueno, pues nada. Le dejamos que siga. Muchas gracias por atendernos. De nada. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. José, ya está querido. Ya te lo ha hecho ya, Martín. ¿Eh? Ya te lo ha hecho. ¿Eh? Ya te lo ha hecho. Ya te lo ha hecho. Ya te lo ha hecho. Ahora vamos a visitar una empresa de carácter familiar. Sí, Fran y Jemi de carácter familiar, agricultores de toda la vida, han apostado bastante por el mercado y vamos a conocer ahora mismo a su propietario, a Francisco Ramírez, que se encuentra aquí mismo y él nos va a contar un poquito mejor cuál es la actividad que ellos desarrollan dentro del mercado. Buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, estamos aquí en un puesto muy innovador aquí dentro del mercado y innovador lo digo por estos expositores que no los hemos visto por aquí. Bueno, es normal para que la fruta pues se luzca y el cliente pueda ver a la calidad, ¿no? La empresa es familiar, ¿no? La empresa es familiar, mía y de mis dos hijos y, bueno, llevamos desde muchísimos años, ¿no? Desde generación en generación de mis abuelos, de mis padres. Y aquí en Fran y Jemi, ¿cuál es el tipo de cliente que viene? Principalmente nosotros vendemos a domicilio, es el principal cliente, servimos a domicilio y tenemos instalaciones en la isla de Fuerteventura, desde ahí hacemos Fuerteventura y Lanzarote y aquí en Gran Canaria hacemos Gran Canaria y Tenerife. Son las 6 y 20 de la mañana, ¿cuántas transacciones más o menos lleva? La empresa nuestra está permanentemente abierta, no cierra, o sea, abrimos el domingo a eso de las 5 de la tarde y hasta el sábado por la tarde. ¿Y ahora qué? Da 24 horas que estamos trabajando. ¿Y ahora toca descansar o todavía no? ¿A qué hora se va para casa? Yo a las 3 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues le dejamos que eche el resto, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Y estas naves son polivalentes también, hay otro tipo de productos. Sí, exactamente, dentro de esta nave también se encuentran quesos y embutidos en el norte y de alimentación en general. Si quieres podemos hablar un momentito con su propietario y él te va a comentar mejor cuál es su actividad. Vamos por aquí. Buenos días, caballero. Bueno, ¿desde qué hora aquí vendiendo quesos y embutidos? Aquí es de las 5 de la mañana. ¿Y cuántos años aquí en Mercalas Palmas? Juan tiene todo lo que se fundó en Mercalas, 35 años. ¿35 años? O sea que es uno de los puestos más longevos dentro de esta nave. Este es el más viejo que hay aquí. ¡Qué buena pinta tienen estos quesos! Y barato. Y barato, ¿verdad? Que es lo más importante. Barato y bueno. Muchas gracias. Venga. Hay que pensar, Oliver, que también lo hemos dicho ya, que este mercado mayorista abastece a la provincia de Las Palmas. Sí, exactamente. Estos son los muelles desde donde se carga y descarga toda la mercancía que entra y sale de Mercalas Palmas. Mercalas Palmas hay que pensar que también es un centro logístico y de distribución importante. Por lo tanto, desde aquí, como puedes ver, están todos los containers ahora mismo cargándose de mercancía para salir al resto de islas también. Y aquí también los minoristas, restauración, hoteles, por ejemplo, este furgón. Sí, normalmente estos tipos de furgones suelen salir a repartir para hoteles, restaurantes, catering, comedores, instituciones. Este es el área de los productos del mar. Sí, muy bien. Vamos a visitar a Peñamar del Atlántico, una empresa importante, comercializadora, distribuidora, importadora y exportadora de productos frescos y congelados de pescado. Vamos a conocer a su propietario, a Paco Peña, que también nos va a mostrar cómo es todo el proceso de salado del pescado. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en la nave de los productos del mar. Sí, sí, sí. Paco, ¿cuántos años aquí en Mercalas Palmas? Pues llevamos de los 83 un montón de años ya. Muchos años. Y aquí los compañeros, ¿qué están preparando? Sí, están preparando el chernet que ya estamos elaborando. Para luego los gobiernos los reservamos y los demos en cámara para allá los días ahora de Semana Santa. Paco, Semana Santa, que es a finales de marzo y se prepara ya con tanta antelación. Sí, tenemos que prepararlo porque después el pescado se vende, qué sé yo, a lo mejor en 10 días se vende todo. Los últimos días ya en Semana Santa. Es un punto álgido ese de venta, la Semana Santa. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que elaborar antes y nosotros lo elaboramos y ya lo congelamos y lo guardamos congelado. Y a la hora de venderlo, lo sacamos un día antes y ya el pescado está descongelado para poder venderlo. El pescado vendido, ¿no? El pescado vendido, sí. Y aquí ya en esta cubeta está en salazón. Ya está en salazón y lo tenemos 48 horas aquí. Después lo sacamos, lo resalamos y lo ponemos en unos pales, le damos plástico para conservarlo bien y ya metemos en cámaras. Y después a la tienda. Sí, ahí ya de la cámara se mete en la tienda a la venta. ¿Vamos a la tienda? Vale, vamos. Venga, vamos. Bueno, es muy temprano, estamos casi ya a finales de enero y es temporada baja. La cuesta de enero se resiente. Se nota, se nota. Se nota, ¿no? En los bolsillos. En los bolsillos, sí, es verdad. Y aquí el precio, ¿cómo se fija? Aquí ponemos unos precios al mayor y después tenemos otros detalles. Porque aquí viene mucho restaurante, pescadería y todo eso a comprarlo, ¿no? Aquí tenemos ensalado. Sí, ensalado que elaboremos antes, que ustedes vieron. Ya lo tenemos en el expositor a la venta al público. Bueno, y aquí los torios que vemos por aquí, ¿no? Aquí tenemos la parte seca, que es jareas, torios. Pejines. Pejines también. Y lo que aquí, lo que se consume. Tenemos algo de sardinas salaz también. Que es lo que usaban nuestros padres para gofios. Se hacía así, con las manos, con el papel y se usaba por gofios, lo que había antes de toda la vida, pero de hace años. ¿Y hoy en día qué salida tiene? Ya esa no tanto, ¿no? Ya la gente, esa gente ya hay poca. Hay poca. Pero se sigue consumiendo, ¿verdad? Se sigue consumiendo. Buenos días. Buenos días. Bueno, y visitas Peñamar, ¿qué es lo que estás comprando? Estoy comprando filete de perca. Filete de perca, porque tienes un restaurante. No, mi madre tiene una tiendilla y yo tengo que comprar aquí el pescado salado y alguna otra cosa. ¿Dónde tiene la tienda? La Wimmy. ¿Y te llevas esto y algo más? Sí, fruta. Normalmente llevo más fruta que lo que es pescado. Es hora de hacer una parada, Oliver. Sí. Vamos a conocer una de las cafeterías que operan aquí en Mercalas Palmas. Bueno, como comentábamos, en Mercalas Palmas operan siete cafeterías hoy día. Tenemos una en la estación de servicio a la entrada, una en la nave A, otra en la nave B, otra en el edificio administrativo y en el edificio multiservicio. Y aquí estamos en la cafetería Rubí, de Quique, que es especialista en churros. Y ahora lo vamos a conocer. En las transacciones diarias del mercado siempre hay un momento para tomar algo, desayunar y también para que continúe la actividad comercial, porque en estas cafeterías es donde se abren y cierran muchísimos negocios. Bueno, esto entonces de receso no tiene nada. Aquí se sigue trabajando. Aquí se sigue trabajando y bastante bien. Sí, sí, sí. A unas horas muy tempranas, pero se trabaja muy bien. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Quique. ¿Cuántos años aquí en Mercalas Palmas? 17 años ya. 17 años ya. Y no estamos en hora punta, ¿verdad? Todavía no. Es muy temprano. A partir de ahora, sí. ¿A qué hora es la hora de desayunar aquí? A partir de las 7 de esta hora ya empezaron todos los puertos. ¿Especialistas en churros? Sí. ¿Y aquí también se hacen negocios, en la cafetería? Supongo que sí, claro. ¿Sí, no? La cafetería es un sitio estratégico para eso. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Estamos ahora en un establecimiento donde se realizan transacciones a nivel profesional. Sí, como te comentaba antes, estamos en la zona de actividades complementarias de Mercalas Palmas, donde se da cabida a todo el sector de hostelería, restauración, instituciones, colegios. Y desde aquí vamos a conocer a su gerente. Buenos días. Juan Miguel. Juan Miguel. ¿Cuántos años aquí haciendo esta actividad? Pues esta actividad lleva abierto ya 23 años. Yo llevo al frente ya desde el 19 y aquí seguimos luchando dentro del mercado, superando la crisis a los años y echando una mano a los pequeños comerciantes y autónomos que aún siguen luchando por subsistir contra las grandes superficies. Y el perfil del comprador, claro, gente profesional. El perfil del comprador es mucha gente de tiendas de toda la vida, lo que se llamaban tiendas de aceite y vinagre, que se han ido modernizando y aguantando los embates de la crisis. Aquí se vienen haciendo unas 130 facturas de media. Y se puede comprar desde pequeños artículos, pocas cantidades, hasta una gran compra, ¿no? Exactamente. También en eso nos hemos ido adaptando porque antes en este tipo de establecimientos se vendía todo por caja. Y al final lo que hemos descubierto es que vendiendo también por unidades sueltas a los comerciantes pueden ampliar su gama de productos. ¡Vamos! 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 Oliver, 8 menos cuarto de la mañana, ya ha amanecido. Yo no sé cómo lo llevas tú, yo estoy muy bien, ¿eh? Hasta ahora, después del café que tomamos, continúa la actividad Mercalas Palmas. Esto no para, son 24 horas prácticamente de servicio. Y bueno, hemos ido pasando la mañana, como has podido ver. Hemos estado en las naves de frutas y hortalizas. Hemos estado en la zona de pescados, en la zona de actividades comerciales. Ahora nos dirigimos a la zona de carne, donde hay instaladas empresas muy potentes del sector. Aquí, Oliver, ¿se camina? Se camina bastante, son 310 mil metros cuadrados de superficie. Y bueno, cualquier traslado que vas a hacer, pues caminas un poco. Despachos profesionales y oficinas bancarias. Sí, esto está comprendido dentro de la zona de actividades comerciales, de lo que se trata de dar un servicio al cliente y, como no, pues bancos, asesorías. Hola. ¿Qué? 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 La tienda en sí es nuestro cometido. Y el horario aquí también se trabaja desde bien temprano. Sí, desde las 4 de la mañana. Volvemos prácticamente al inicio donde comenzamos este recorrido y ya son exactamente las 8 y 20 de la mañana y prácticamente no hay actividad. Exacto, el punto álgido de la actividad comercial se da entre las 5 y las 8 de la mañana. A esta hora se está ya prácticamente recogiendo el mercado, pero para volver a empezar. O sea, esto es un ciclo que no para. Se han cerrado empresas, se procede con la limpieza, pero en unas pocas horas volveremos a ver aquí a todos los mayoristas otra vez preparando sus pedidos, preparando sus puestos para otra vez comenzar la actividad comercial. Vamos a conocer ahora a Armando, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Mercalas Palmas. Aquí lo tenemos. Buenos días, Armando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Su labor aquí como presidente de la Asociación de Empresarios, porque aquí en Mercalas Palmas hay una Asociación de Empresarios, ¿cuál es? Bueno, realmente, imagínate, como cualquier movimiento empresarial, lo que intentamos es aglutinar y defender los intereses de todas las personas, todas las empresas y empresarios de Mercalas Palmas. Bueno, yo le voy a poner en un aprieto porque aquí hay empresarios de toda la vida, prácticamente desde que se inauguró el Mercalas Palmas, pero hay buena sintonía, ¿no?, entre todos. No, realmente, lo que siempre hemos intentado es llevar esa cordialidad a todos los empresarios y hay bastante unión en ese aspecto. De hecho, nosotros ya llevamos con Acemerca, que es la comunidad de empresarios, nueve años. O sea, que como verás, ese es el síntoma de la armonía que existe entre los empresarios de Mercalas Palmas. Bueno, la asociación, ¿qué trata de sembrar confianza? ¿Y hacia dónde trabajan? Bueno, mira, siempre hemos sido defensores de la humanidad de Mercalas Palmas, o sea, que estamos innovando y estamos también en lo que es el desarrollo de encontrar nuevas actividades en el campo mayorista de la alimentación. Por otra parte, también nos hemos comprometido mucho con la formación y hoy por hoy estamos formando no solamente a nuestros empresarios, sino también a los trabajadores de esos empresarios, ¿no? Y dentro de esa investigación y desarrollo, los madrugones sí que no nos los va a quitar nadie, ¿no? Mira, siempre hemos estado al servicio de nuestros clientes. Hoy por hoy todavía una amplia mayoría de clientes siguen optando por las primeras horas porque comienzan también sus actividades en sus comercios muy temprano. Hemos visto este escaparate gastronómico y una de las paradas importantes que hay que reseñar es esta, ¿dónde estamos? Exacto, estamos en el punto verde de Mercalas Palmas. Es el espacio que se diseñó para todo lo que es la gestión de residuos. Desde aquí se separan cartón, madera, plásticos y orgánicos. Seguimos en Mercalas Palmas y estamos en una industria que se encuentra ubicada aquí. Sí, nos encontramos en Copacán, uno de los mayores productores y comercializadores de papas del país. Ahora mismo te voy a presentar a su fundador, que es Ricardo. Ricardo, usted es uno de los mayores productores de papas de Canarias y aquí en esta fábrica se hace lo que es el ciclo completo, ¿no? Desde el cultivo hasta procesar lo que es la papa. Sí, aquí recibimos las papas que producimos en nuestras fincas y en otras fincas colaboradoras, en una organización de productores que representamos nosotros también. Y hacemos todo lo que es, pues, el calibrado, lavado y envasado de papas. También tenemos una fábrica de papas peladas, donde también hacemos lo que es ya cuarta gama, producto acabado para la hostelería en general. ¿Y desde cuándo operando aquí, en Mercalas Palmas? Pues hace 30 años que estamos aquí, desde 1986, empecé como agricultor vendiendo aquí en Mercalas Palmas. Y bueno, pues hemos ido creciendo y lo que sí que nunca hemos dejado de lado ha sido por el lado de la agricultura, ¿no? Siempre hemos producido cada vez mayor medida. Actualmente estamos poniendo en marcha viejas tierras de cultivo que se encontraban abandonadas. Y cada año, pues, intentamos crecer en unas cuantas hectáreas para producir todo lo que podamos aquí en Canarias y traer, pues, menos de otros sitios si se puede. Ha sido un placer que hoy nos hayan recibido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y aquí, Oliver, también opera el banco de alimentos. Sí, el banco de alimentos está instalado en Mercalas Palmas por una nave cedida. Es estratégico donde está localizado el banco de alimentos, puesto que muchos productos perecederos vienen ya directamente al banco de alimentos. Y ya desde ellos, desde aquí, pues ya tienen la capacidad para distribuir. ¿Usted es voluntario del banco de alimentos? Sí, toda la vida. Y exactamente esto, ¿a qué organización va ahora? A la organización de Nuestra Señora de Rosario, de la calle Juárez de Oreste, al lado de los jesuitos. Bien recibida esta mercancía, ¿verdad? Lo que viene del cielo es una gloria, para el que la da y para el que la reciba. Muchas gracias. Te veo. Oliver, son las 10 de la mañana. 7 horas no son suficientes para conocer en profundidad Mercalas Palmas, pero sí es verdad que nos hacemos una idea de lo que podemos encontrar aquí y dónde estamos exactamente. Vale, ahora nos encontramos en Agrilor. Agrilor es una empresa especializada en suministro de jardinería y agricultores. Agrilor está instalado en lo que sería la zona de actividades complementarias. Buenos días, Lorenzo. Bueno, estamos aquí. ¿Esto es un tractor? Sí, es un tractor. Muy moderno. Muy moderno. Esto es una marca que es Cubota, que la estamos vendiendo muy bien, introduciéndola aquí en Canarias, aunque estaba introducido. Pero este es uno de los más pequeñinos y llegan hasta 180 caballos. ¿Y el perfil del cliente que acude aquí a Agrilor? Tanto agricultores, jardineros y cada vez estamos dando con gente más profesional, más dedicada al sector, tanto en agricultura como en jardinería. Bueno, ¿y por qué están instalados aquí en Mercalas Palmas? Bueno, nosotros empezamos la empresa fue en el 2006. La verdad que ha sido un éxito porque al día de hoy es donde están los clientes y aparte el aparcamiento, que es muy importante en un negocio. Bueno, en este trayecto por esta macro despensa que es Mercalas Palmas, ¿nos encontramos dónde? Ahora mismo nos encontramos en el complejo cárnico de Mercalas Palmas, un área que está compuesta por 6.000 metros cuadrados. Y ahora mismo estamos en Atlántico 7, una empresa netamente canaria que se dedica a productos avícolas. Y te voy a presentar a su gerente Alberto. Encantada. Muchas gracias por habernos recibido. Y aquí vemos a grosso modo lo que se hace aquí, ¿no? Sí, lo que se hace aquí, bueno, nosotros nos dedicamos a la cría y distribución del pollo fresco aquí en las islas. Tenemos pollo criado y alimentado aquí en la isla. Tenemos lo que es el sello de la RUB, que es producto de regiones ultraperiféricas, que son pollos nacidos en Canarias, criados y alimentados con pienso fabricados también en las islas. O sea, pollos 100% canarios. 100% canarios. ¿Qué están haciendo exactamente? Bueno, ahora mismo están lo que es embandejando. Están embandejando lo que son alitas de pollo, pechuga de pollo. Y bueno, ya nosotros nos dedicamos no solo lo que es al despiece del pollo, el despiece general que se ve por ahí de pollo, sino que también hacemos elaborado. Es decir, lo que son las hamburguesas de pollo fresco, salchillas y ahora estamos con adobados, hamburguesas de espinaca y pollo. Bueno, de todo tenemos, de todo. ¿Y cómo favorece eso de estar aquí en Mercalas Palmas? Bueno, la verdad que es un punto estratégico. Además tenemos el matadero muy cerca y entonces, pues bueno, nos facilita mucho lo que es el transporte desde el matadero a la sala de despiece. Nos facilita mucho ya que está muy cerca y no se pierde nunca la cadena de frío. Oliver, volvemos a este peaje similar al de una autopista donde, como hemos visto, solo tienen acceso los profesionales del sector. Ha sido un placer que nos hayas acompañado por este viaje, por esta excursión a las tripas de Mercalas Palmas. Julián, muchas gracias a ustedes por esta ocasión que nos han brindado. Mercalas Palmas está situado en un punto estratégico. Estamos a 7 minutos de Las Palmas, a 10 minutos del puerto, dando servicios al profesional de la alimentación. Y seguiremos haciéndolo de la manera más profesional. Zona Motor Radio, Canarias Radio, La Autonómica, con Pepe Carballo. ¡Gracias! ¡Gracias!